Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Bueno, deme una buena razón, señora No puedo creer que usted proceda así por un simple capricho Y si es capricho, es asunto mío, ¿no? Mire, doctor, mándese cambiar de aquí Usted está en mi casa Y si yo quiero, lo puedo hacer echar con los carabineros Bueno, se ha vuelto loca, señora El que se ha vuelto loco es usted No quiere cantarme enamorando a la chiquilla Mándese cambiar de aquí Mire, yo puedo gritar pidiendo ayuda Por muy doctorcito que usted sea Tiene el pulso muy acelerado Es que la temperatura la ha subido mucho ¿Será conveniente ponerle una inyección? Hágalo Yo voy a llamar al doctor Ríos El doctor Ríos, por favor Con urgencia, la pieza 216 La señora Reyes está muy mal Te demoraste mucho cuando fuiste a hacer las compras, ¿ah? Es que estaba muy llena la verdulería Tuve que esperar a que me atendieran ¿No sería que te pusiste a conversar con alguien en la calle? Con nadie No me interesa que me hagan preguntas ¿Cómo ser? ¿Por qué estáis de vuelta aquí y no estáis trabajando de artista en la tele? ¿Como esa o como cualquier otra? Como sea No quiero que volváis a salir a la calle ¿Cómo dice? No te hagáis la sorda, ¿ah? Me viste muy bien Aquí adentro estáis mucho mejor que afuera Pero igual puedo seguir haciendo las compras No, 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 las compras las voy a hacer yo Y otra cosa No le vaya a abrir la puerta a nadie, ¿me viste? ¿Y por qué te llamas, Margarita? Bueno, yo sabré por qué, pues Y cuidadito con desodos de hacerme, ¿ah? ¿Ya? ¿Come? Gracias por venir, Miguel Ángel No me lo agradezca, Aurelia Yo también quería verla y hablar con usted Tome asiento, por favor Parece que el final ya se acerca No se desespere Quizás sea una crisis pasajera Usted y yo somos médicos, Miguel Ángel Y sabemos cuándo se acerca lo inevitable Además, para mí morir sería una bendición Pero, ¿no debe perder las esperanzas? Usted es una mujer joven Tiene mucho por qué luchar Quizás Usted tenía razón cuando me dijo Que no abandonara el servicio Me dieron una licencia prolongada Y me han tratado muy bien ¿Cómo se siente? Tranquila Y resignada Es usted muy valiente Lo único que lamento es no poder hacer algo Por las personas que están como yo Un poco de orientación Un consuelo Siempre son necesarios Es cierto Si existiera un lugar Donde estos enfermos Pudieran ser mejor atendidos Yo ya no puedo hacer nada No me queda tiempo Pero usted, Miguel Ángel Usted puede conseguir algo Trataré de hacer lo posible ¿Me lo promete? Sí Se lo prometo Gracias, Miguel Ángel Creo que no me equivoqué Cuando decidí recurrir a usted Todavía la estoy esperando en la cocina Para que vea lo de las mermeladas Termino de escribir unas cartas y voy ¿Y qué le dio por escribir ahora? Tengo que empezar a comunicar mi matrimonio A algunas personas no les puedo mandar solo el parte Ay, estoy esperando que mi abuela me confirme cuándo va a llegar ¿Va a avisar por teléfono la señora Beatriz? Y espero que lo haga pronto Hay muchas cosas que tenemos que arreglar ¿De qué te ríes? Pensaba lo que iba a opinar la señora cuando vea a su futura suegra ¿Qué quieres decir? Decir nada Pensaba nomás Le puse unos calmantes Estaba muy agitada El rechazo continúa Propongo aumentar la dosis de corticoide No Vamos a volver a ciclosporina Ponle dos ampollas más ¿Una dosis tan alta? Sí, es una emergencia ¿Y tuve que irme? Esa mujer parecía dispuesta a pedir auxilio A llamar a la policía Y llamar a la fuerza Y estaba realmente en su casa No se puede forzar un domicilio particular Lo que a mí me parece muy extraño Es que si el Cira se encontraba ahí ¿Cómo no apareció? No quiero imaginar en qué condiciones la pueden tener Seguramente encerrada bajo llave Esa mujer es capaz de todo Pero la actitud de esa tal Margarita No puede ser solo un capricho Parecía una mujer realmente desquiciada Tú me contaste Que cuando entregó al Cira en manos de Sofía Se comportó en forma muy calculadora, ¿no? Y sacó su buen provecho Qué raro que ahora se comporte en forma tan opuesta ¿Y qué piensas tú realmente? Que tanto hoy Como entonces Primaron los intereses económicos ¿Intereses económicos? ¿Cómo? Mira, una mujer como Margarita No rechazaría a un médico importante Como marido para su sobrina A no ser Que esté obteniendo un gran beneficio por hacerlo O sea, ¿tú piensas que le pagaron por llevarse al Cira? Sí El dinero lo puede todo en este mundo Desde arrebatarte a alguien que tú quieres mucho Hasta cambiarle el destino a una persona Te lo digo por experiencia propia Estoy muy asustado, Renato A ti te lo puedo decir No perdamos las esperanzas Todavía puede reaccionar Si la señora Reyes hace un coma urémico No habrá nada más que hacer ¿Por qué no intentas ubicar a tu padre? Sí, tienes razón Voy a llamar a ese tal Alberto A lo mejor tiene noticias de él ¿Todavía no contestan? Espera un poco más ¿Aló? ¿Hablo con la casa de Alberto Hernández? ¿Hablo con él? Sí, habla con Alberto De acuerdo, doctor Puede venir esta noche a las 10 No, 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 eso no es posible Yo soy un hombre muy ocupado Muy bien, entonces Lo espero a esa hora, entonces ¿Sí? Sí, sí De acuerdo ¿Aló? Sí, con ella Sí, está bien Bajo inmediatamente Por favor, que suba mi equipaje al taxi Está ahí en conserjería Ya, gracias Este viaje podría haber sido el fin de tanta mentira Pero no puedo Estoy demasiado enamorada de Aníbal Árboles pintados De recuerdo y son La tierra que tu padre sembró Don Aníbal, ¿hago pasar al señor Alcaíno? ¿Ah? Don Jaime Alcaíno está afuera Usted me pidió que lo llamara Sí Dígale y que pase, Gloria, por favor Que pase Mi idea, Ricardo, es pedir la transmisión del CIR al juzgado de menores Bueno, esto siempre que hayamos dado con su paradero ¿Y eso cuánto tiempo puede tomar? Es relativo Si existen razones que demuestren que la tutora ha procedido en forma arbitraria Bueno, es más rápido Imagino que el otro camino sería descubrir si la tía tiene la tuición legal del CIR Desde luego, eso es lo primero que hay que averiguar ¿Y entre tanto qué? Me temo, mi amigo, que va a tener que armarse de paciencia Estos asuntos legales nunca son tan expeditos como uno quisiera Ya está yo se oceando, mi gato ¿Y qué quiere que haga? Ya la ves las tazas del té Y todavía no es hora de armar la comida, ¿no? En una casa siempre hay cosas que hacer Ya, partiste para adentro, CIR Ya partiste Ya te hice, mándate Luisa ¿Cómo le va, Margarita? Ahí estoy, mire, discutiendo con esa ociosa Pero pase, pase Gracias Tome asientito Gracias Tenemos muchas cosas de qué conversar Está linda la casa desde que llegó la alciera, limpiacita Sí, pero tengo que andar detrás de ella todo el día, oiga Como te dije, Ricardo Creo que el camino más corto es ir cuanto antes hablar con la señora Margarita ¿Y cuándo propone que se haga? Mañana mismo Hay que echar a andar las cosas lo antes posible ¿Y usted cree que conseguirá algo? Esa señora es muy complicada Quizás yo como abogado logre algún acuerdo con ella Lo lógico, habría sido citar la misma oficina Pero parece que en este caso no procede No, por ningún motivo jamás lo haría Bien, entonces no hay más que hablar Iremos mañana hasta su casa Muy bien Trataré de obtener algo de ella Ojalá Se lo agradezco Está bien, Ricardo Hasta mañana Hasta mañana Y muchas gracias Pobre Ricardo Ay, señorita Clarisa Usted lo compadece como si fuera un jovencito indefenso y no El doctor es un hombre que tiene su posición, tiene su prestigio ¿Cómo no va a poder luchar contra una mujer ignorante? No, mientras siga procediendo derechamente Y usando métodos legales Ay, ¿no me va a decir que usted le aconseja que haga cosas al margen de la ley? Mire, si la jovencita esta de la que está enamorado del doctor Gómez es menor de edad Un juez de menores es el único que puede resolver el asunto Yo lo sé porque a una prima mía mis tíos no le daban el consentimiento para casarse Entonces lo que tuvo que hacer mi prima fue ir donde... Ay, Eugenia Esto no tiene nada que ver con su prima, se lo aseguro No sé, pero por lo que usted ha contado yo lo encuentro bien parecido al caso A los padres, a los tutores, a veces se les meten ideas tan raras en la cabeza Le aseguro, Eugenia, que esto no tiene nada que ver con el caso de su prima ¿Sabes lo que yo creo? Que aquí está la mano de Sofía Rivadeneira Eso Señora, por favor, comprenda Su marido tiene graves problemas de coagulación Ha perdido mucha sangre Y la única forma de suministrarse es por medio de transfusiones No, señor, usted ha pasado a llevar todas nuestras creencias religiosas A pesar de que yo ya se lo había advertido Señora, por favor, existe una ética profesional que yo... Me importa un bledo su ética profesional Me voy a querellar en contra del hospital En contra de este consultorio y específicamente en contra suya Me está diciendo que prefiere que su marido muera solo por sus creencias religiosas Yo no he dicho eso, señor Pero en el fondo es lo mismo Si no se hacen las transfusiones... Usted lo llama transfusiones, señor Pero entienda que para mí eso es una blasfemia Su marido está en muy malas condiciones, señora Ha perdido mucha sangre Ya no podemos hacer nada más por él Creíste poderte hallar en otro corazón Y el tiempo falló al final En contra del amor Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Y el pozo de... Gloria, venga, por favor Sí, don Alívar Yo me voy ahora, Gloria Usted termine de hacer lo que está haciendo Y después puede irse a su casa también Pero y el proyecto de Frigusano Usted me dijo que estaba en calidad urgente Yo le dije Olvídese del proyecto Olvídese de lo que le dije Y deje todo para mañana Pero bueno, Aníbal Hasta mañana, Gloria Te noto triste, mi amor Triste no Un poco cansado, tal vez Me pasaron tantas cosas hoy día Pasé a ver a la doctora Dominic ¿Y? ¿Ya no hay nada que hacer? No Tal vez salga de esta crisis Pero Después se enfermará de cualquier cosa Ya casi no tiene defensa ¿Y está muy desesperada? Ella es una mujer valiente Y hace tiempo que aceptó su destino Por otro lado, en el hospital Tengo un paciente que se está muriendo Por su intransigencia religiosa Imagínate Son tiempos difíciles, María Pia Así parece Yo voy ¿Aló? Sí Hola ¿Cómo estás? Sí, me imagino No, estoy con María Pia Sí, yo también tengo problemas No, no, con un paciente Bueno, ven y te cuento Sí, te esperamos Está bien Chao Era Ricardo Viene para acá ¿Sabes, Luisa? Estoy medio aburrida con esto De que me anden molestando Con el asunto de la licida, fíjese Yo creo que voy a tener que hacer algo ¿Cómo qué? No sé Creo que me la voy a tener que llevar A esconder a otra parte esta cabra Pero no es para tanto, Margarita Así nadie sabe nada Nadie la ha visto Es que yo no vivo tranquila, pues, Luisa El día menos pensado se dejan caer aquí Cuando yo no esté Y ahí me embroman, pues Tiene razón Además, usted tiene un compromiso Con la señora Sofía Y... Claro, pues No Yo me voy a llevar a esta cabra Donde no la encuentren nunca más Nunca más Ese doctorcito va a saber de ella ¿Sabes, Luisa? Usted se puede hacer cargo de la casa Puede arrendarla a Moulard Claro que Todas las molestias que se tome No van a ser gratis ¿No? No Pues Va a ganar plata Por quedarse callada Y por encontrarme un buen arrendatario Para la casa ¿Y a dónde se la va a llevar Margarita? Ja A Valparaíso A la casa de mi comadre Las Ten ¿Qué cosas más extrañas pueden suceder en la vida? No resulta raro que este lugar Que siempre fue mi refugio Ahora parezca tan ajeno Tan vacío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora solo queda esperar lo que pase mañana ¿Y tú crees que ella va a dejar entrar a don Adolfo? ¿Por qué no? Mal que mal es un señor abogado, ¿no? Al menos le servirá para sentirse intimidada ¿Intimidar a Margarita? Ni lo pienses, Ricardo No me quites la única esperanza que tengo No, perdona, yo solo quiero ser realista, nada más ¿Y si el abogado va solo? Si no te ven a ti, podría conversar con ella Tengo que ir yo No puedo seguir al margen de todo esto Así que por fin decidió venir a verme, doctor ¿Y qué hace en esa silla de ruedas? La explicación más simple sería decir que Porque soy inválido Pero no lo es Eso depende de las circunstancias ¿A quién juega usted? Eso no interesa, doctor Todo el mundo juega Claro que no todo el mundo hace juegos tan siniestros como su padre Eso no se lo voy a permitir Usted vino hasta aquí en búsqueda de la verdad, doctor ¿Va a oírla? ¿O a escapar como un cobarde? ¿Se retira o se queda? Me quedo, conforme Pero sin sentirse insultado ni ofendido Porque le destruyen a un ídolo Trataré de controlarme A cambio yo le prometo que mañana podrá ver a Marcial Ríos Sano y bueno ¿Es tanto el poder que tiene sobre él? Sí Es el poder que tienen las víctimas sobre los culpables De verdad les agradezco que me hayan invitado No soportaría estar solo Tienes que sobreponerte, Ricardo En la vida todo tiene compensación Solo hace falta poner de nuestra parte Sé lo que te digo Sí Supongo que no vale la pena echarse a morir Además piensa que el cirano se puede haber desvanecido en el aire Ella se comunicará como sea contigo Espero que pueda hacerlo ¿Y tú mamá? Me hubiese gustado saludarla Tuvo una comida con la gente del canal ¿Por qué no la esperas? Sí, todavía es temprano Le encantará verte Bueno, siempre y cuando no llegue muy tarde Me siento muy bien aquí Con ustedes Gracias 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 Disculpe, don Aníbal Soy Lucas El cuidador Ah, sí, hombre ¿Cómo te va? Pero mira la manerita de entrar hoy Es que como vi luces encendidas Y usted hace tantísimo tiempo que no viene nada más que los fines de semana Tienes razón ¿Y vino solo? Sí, solo ¿Y la señora Clarisa? Andé en Europa representándome en un negocio Ah, qué buena suerte Una mujer tan linda y tan buena para los negocios Sí, es verdad Bueno, a lo mejor usted quería dormir y yo vine a molestarte No, no tengo sueño ¿Apostaría que no ha comido nada? Y ganaría la apuesta Le voy a decir a la Julia que le prepare algo No, no tengo hambre ¿Tanto hecha de menos a la señora Clarisa? Demasiado Pero tómate un trago conmigo Acompáñame Acompáñame un rato, siempre Gracias, gracias Me debo estar poniendo viejo ¿Y por qué, don Aníbal? Porque no soporto la soledad Por eso Te invito a tomar un café Te sentirás mejor Es que le prometí a Sergio no dejar solo a la señora Clarisa A propósito, ¿dónde está Sergio? Hace rato que no lo veo Fue a entrevistarse con un amigo de su padre ¿Aún no ubica al doctor Ríos? No A lo mejor por medio de este amigo logrará hacerlo Nos hace mucha falta aquí Me imagino Bien buena la película Pero al final Como que no me convenció mucho Bueno, no todo siempre termina bien, mi amor Ay, a mí me gustan las películas Con final feliz Pero la vida no es así Ay, por favor Que estás grave Hoy has estado toda la tarde hecho un plomo ¿Qué es lo que te pasa? ¿Todavía estás pensando en esa flora? La verdad, oye, es que me Me descompone bastante esto de De tenerla tan cerca que Yo que creía haberme librado de ella Oye, ¿tú? ¿Ah? ¿No vas a convertirte en un viejo neurótico? No, por ningún motivo Bueno, vamos a acostarnos ¿No te tomarías un traguito antes, ah? Sí, tomé bueno un traguito en la cama No me va a decir, señora Morán Que usted está tratando de seducirme ¿Ah? Exactamente, señora Sí, Florita Ya tomé la decisión de viajar a Antofagasta No, no he tenido ninguna novedad Con respecto a Patricio Moraga Pero Claudio no tiene por qué saberlo Sí, yo quiero conseguir pasaje para mañana ¿Lo vio? Me lo imagino Pobre tonto Cree que es muy fácil escapar Me alegro En cuanto llegue yo lo ubico Sí, no se preocupe Bien Adiós, Flora Adiós Y No se preocupe Me alegro Jornada Toda hand Más Toda 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 Era muy bonita. Y muy buena. Dotada de grandes cualidades. Pero cometió el error de dejarse engañar por su padre. De confiar en él. No siga, por favor. ¿Sufre mucho, Sergio? Mucho. Piense en lo que he sufrido yo al perder a mi hija. Me lo imagino. Yo también confiaba plenamente en mi padre. Marcial siempre se las ha arreglado para que todos crean ciegamente en él y después destrozarlos. Pero ahora se ha ido descubriendo al verdadero Marcial Ríos. Ni tan recto, ni tan honesto, ni tan apóstol de la medicina. Usted tiene razones para odiarlo. Y para hacerlo pagar lo que hizo. Él es moralmente el asesino de mi hija Olga. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna novedad? Sí. Una buena y una mala. A ver, empecemos por la buena. Llegó el pedido de farmacia. Ah, perfecto. Así podríamos cumplir con nuestras obligaciones. Qué bien. Ah, mire, mire, mire. ¿Qué le parece? Fantástico. Una imagen puede hablar más que mis palabras. Sí, lo mismo pienso. Ahora, dígame la mala noticia. Anoche no pudieron hacer la segunda transfusión. Pero, ¿y por qué no? Si yo llamé para pedir expresamente que no hiciera. Sí, pero parece que fue imposible. La señora esa montó guardia toda la noche junto al enfermo. Y cuando quisieron hacer la transfusión, ella amenazó con acción legal. Está bien, está bien. Voy a hablar con el director del hospital. Él tendrá que autorizar esas dichosas transfusiones. No creo que al doctor Ruiz le guste mucho la idea. ¿Qué idea? La de involucrar al hospital en una demanda judicial. Ya lo veremos. Todos estamos hartos contentos por su matrimonio con la patrocita Constanza. Porque ahora vamos a estar seguros que no se nos va a ir nada. Yo le agradezco, Leiva. Claro que no tiene nada mucha cara de novio. ¿Cómo dice? Claro, don Lalo. Porque si usted se presenta con esa cara en la iglesia, van a pensar que en vez de ir a su casorio, vamos a poner algo. Es que no es nada fácil mi posición, hombre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos van a estar envidiosos de su suerte, Leiva. Eso depende de lo que uno quiera verdaderamente. A veces las cosas son todo lo contrario de lo que uno quiere. Ahora sé lo que tiene. ¿Y qué, según usted? El miedo que siente a estos hombres solteros verse encadenados, hombre. A todos nos pasa, no le haga caso. Pero a ver usted que con el correr del tiempo, la vida del marximo no es tan mala. Puede que tenga razón. Clarisa, mi amor. Qué gusto de oírte. ¿Cómo llegaste? ¿Bien? Me alegro. ¿Yo estoy en la parcela? No, solo, por supuesto. Yo también. Te eché mucho de menos anoche. ¿Te comunicaste con Steven? Bueno, entonces avísame cuánto finiquito es el negocio del local. ¿Cuánto? Ah, estupendo. Entonces quiere decir que vas a poder volver mucho antes. No, no. Nada de turistear, no. No. Eso lo vamos a hacer los dos juntos. ¿Tú crees? Bueno, dale mi saludo a Steven. Yo también te quiero, mi amor. Adiós, Clarisa. ¿Cómo encontró a sus pacientes, doctor? El muchacho que operé ayer está evolucionando muy bien. ¿Y la joven de la cara quemada? Están bien. Está mucho mejor de lo que esperaba. Pronto se lo podrán hacer los injertos. Disculpe, doctor. Me pareció que estaba preocupado. Sí, pero son problemas personales. Lo siento. Ojalá se les solucionen sus problemas. Gracias. Los pacientes de hoy, doctor. Ya, pues entonces usted, Luisa, me va a guardar todas estas cositas. Y la ropa de cama también, si se lo ofrece, Margarita. Claro, porque yo quiero arrendar la casa con los puros muebles nomás. Y vos, ¿qué hacés ahí mirando, oye? Puro parando la oreja para escuchar lo que se conversa, ¿no? Pero si usted todavía no me dice lo que quiere que haga. Anda a meter tus pilchas a la maleta. Principia por eso, pues. Y si nos vamos de aquí, no vamos a volver nunca más. ¿Y qué te importa a vos eso? Ya, pú, la tercira. Mira que tenemos que irnos apenas almorcemos. Pero te despilqueme. Mira, muévete, molera. Anda para adentro. Chiquita porquería, hija. Me hace muy difícil que se le olvide el doctor a esa cabrita. Es muy cabra todavía, hija. Cuando llegue el momento, yo le voy a conseguir el marido que le convenga. Mi contrato está listo para que lo firme, ¿qué haces? Imagino que tiene el poder de Ánimo Gómez, ¿eh? No. Perdón, pero eso es fundamental. Pero yo traigo la plata suficiente para pagar el derecho de llave del local. Para arrendarlo por los meses o el tiempo que se estime necesario. Para la decoración y, bueno, para comprar las joyas que usted haya elegido, Harold. Ah, entonces eso quiere decir que el contrato es entre usted y yo y no con Ánimo Gómez. ¿Por qué? ¿Acaso usted teme que yo lo pueda estafar? No, no se trata de eso. Mire, para los efectos de este negocio, Aníbal y yo somos como la misma persona. Aníbal tiene una cuenta corriente en el Surys Credit Bank, de la cual yo tengo la clave. Además, yo también voy a abrir una cuenta aquí en París, a mi nombre. Así que el respaldo económico es el mismo. Sea la persona que sea la que va a arrendar el local de la Ruy Royal. ¿Quiere decir que existe una sociedad privada entre usted y Aníbal Gómez? Bueno, si usted lo quiere llamar de esa forma, sí, puede ser. Muy pronto se supone que yo voy a ser la señora Gómez. Ah, sí. Bien, felicitaciones, querida Clarisa. Aníbal es un hombre muy afortunado. Señora, se le cayó esto al niño. Gracias, muy amable. De nada. La felicito por su hijo. ¿Es el único? Sí, por el momento. Yo también tengo un hijo. Claro que no de esa edad, por supuesto. El mío es un hombre hecho y derecho ya. Entonces deberá prepararse para los nietos. Sí, cómo me gustaría tener nietos. La felicito. Hasta luego. Hasta luego, mira. Hasta luego. Ya hice mi maleta y la suya. Está todo listo. ¿Y el almuerzo? Lo sirvo cuando quiera. Me estiro, pues. Y ofrécele algo a la pobre Luisa que me está ayudando toda la mañana. Tía. Nos vamos a ir para siempre. Ay, Alcina, por Dios. Y dale con preguntar lo mismo. Parecés discorrallado. ¿Rayao? ¿A ti qué te importa estar aquí o en la quebrada del ají? Si igual vas a estar encerrado, oye. ¿Y hasta cuándo? Hasta que aprendás ya a ser decente. Y a dejarte de soñar con ser artista y con meterte con hombre. ¿Entendiste? Sí. Luisa, venga a almorzar, pues. Voy, Margarita. ¿Cómo conocía este restaurante? Es espléndido. Así es. Buenas tardes, don Ricardo. Buenas tardes. Señores. Por eso lo invité aquí. Arriesgo de encontrarme con mi padre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene problemas? Algunos. ¿Le gusta esta mesa, don Ricardo? Sí. Muy bien, gracias. Gracias. Don Ricardo. Bien. Nos prepararemos con un buen almuerzo para enfrentar a doña Margarita Troncosa. Lo entiendo, Ricardo. Por favor, tráiganos un aperitivo. La especialidad del barman. ¿Cómo no, Ricardo? Señor. Bueno, ¿y cuál es el plan a seguir? Trataré de hablar con ella y de averiguar si tiene la tuición legal del CIRA. ¿Y si no da resultado? No sabíamos recursos legales. Ojalá tengamos suerte. La ley, amigo mío, no es cosa de suerte. Es cuestión de saber aplicarla. Y anímese. Para ganar una batalla, hay que jugar a ganador. ¿No se le pueden dar más calmantes? Está muy agitada. No, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Sus pulsaciones son muy débiles. ¿Hace cuánto rato le pusiste la última dosis de ciclosporina? Hace dos horas. Ponle otra. Dejó de respirar. El corazón se detuvo sin paro. Apúrate, Renato. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Yo estaré de vuelta más o menos dentro de una semana, Manuel. A las personas que me llamen, dígales simplemente que yo estoy fuera de Santiago. Sí, señora Silvia. ¿Quieres decir que nos separemos? Por un tiempo. Pero le advierto que yo le voy a exigir a usted, como subgerente de ventas, que esté presente cada vez que se reciba la recaudación y se guarde en la bóveda. No tengo inconveniente. Aquí hay gato encerrado. Y tú me vas a ayudar a descubrir. Y resultaste ser un gran embustero. ¡Málmate, señor! ¡Sale de aquí, papá! ¡Desaparece de mi vista! Yo sé muy bien que estás buscando lo que mi cuerpo sabe dar. Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar, es una historia sin final. Es el mejor, mejor amor, es el más grande y verdadero amor. Es para ti, amor, es para ti, amor, es para ti, es el mejor, mejor amor, como el milagro que nos entregó. Es el mejor, mejor amor, como el milagro que nos entregó. Es el mejor, mejor amor, es el más grande y verdadero amor. Es el mejor, mejor amor, como el milagro que nos entregó. Es el mejor, mejor amor, como el milagro que nos entregó. Es el mejor, mejor amor. Es el mejor, mejor amor. Es el mejor, mejor amor, como el milagro que nos entregó. Gracias por ver el video.